Poder Vete Quiero ser santo De toda nada Tan solo Hay poder En quien En mi Jesús Quieres vivir Y gozar Santidad Tan solo Hay poder Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vendió Quieres ser libre de orgullo y de mi pasión Tan solo hay poder en quien, en mi Jesús Quieres ser libre de orgullo y de mi pasión Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Quieres ser libre de orgullo y de mi pasión Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vendió Quieres ser libre de orgullo y de mi pasión En la sangre que vendió En la sangre que vendió En la sangre que vendió ¿Cómo se llama? ¡Viva! ¡Aplábanle fuerte! ¡Aplábanle fuerte! ¡Aplábanle fuerte! Gracias.